Gracias a la gestión de la gobernadora provincial de Melipilla, Paula Gárate comenzó hoy la única jornada del Festival de Cine Sanfix 7 versión 2011. El evento itinerante se presentó recientemente en las comunas de Ñuñoa y Santiago y se espera que después de Melipilla recorra la Florida, Estación Central, La Pintana y Las Condes. Se exhibieron películas y cortometrajes como Viaje al Big Bang, El Niño que Quería Ser Un Oso, Los Cocodrilos y el aclamado film español Yo También. Este último corresponde a la gala oficial a la que están invitadas todas las autoridades de los distintos servicios y oficinas de la provincia, así como dirigentes y representantes de las entidades. El coordinador de Sanfix 7, Felipe Roselot, explicó que este es un cine que no existe en ninguna parte del mundo. Es un invento chileno y sus características es que es un cine itinerante y que permite que llegue a distintos lugares con movilidad. Bueno, este es un cine de partida que no existe en ninguna parte del mundo, es un invento chileno y sus características son que como pueden ver es un cine itinerante que te permite llegar a distintos lugares con movilidad. Tiene una capacidad para 132 personas, muy bien sentadas y te permite proyectar películas tanto en dos dimensiones como en tres dimensiones, que es como la novedad que nosotros estamos dando en esta oportunidad como Corpartes. Entre las 9 y 17 horas de este lunes se presentaron funciones dedicadas a los escolares de diversos recintos educacionales de Meripilla, como el San Agustín, el Ercilla, Cristóbal Colón, San Sebastián y San José. Se va a exhibir Viaje al Big Bang, que es una película en 3D, que es la primera película 3D que se hace en Chile. Se está dando El niño que quería ser oso, luego se están dando Los cocodrilos y por último Yo también, que son puros estrenos de cine arte, tanto alemana como española, y que han sido seleccionadas por el comité directivo de Sanfic en sí. Bueno, y este es un proyecto que cuenta con el, gracias al aporte de Corpartes, que es una fundación privada, ¿no es cierto? Se ha hecho posible que estemos aquí hoy día de manera gratis, vamos a estar en siete comunas, en siete días, vale decir, un día por comuna, y gracias a un esfuerzo particular y gracias a la gobernadora que se ha hecho presente, como ustedes se pueden dar cuenta, es que estamos aquí y llevando el cine a los niños que son los que más lo disfrutan. Gracias.